Pero es que si nos repasamos, nos vamos a tiempos pretéritos, tampoco fueron mejores. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la reconquista de Perejil del año 2002? Ese es el ejemplo suyo de patriotismo. ¿Nos quedamos con la foto del señor Aznar con los pies encima de una mesa fumando un puro, hablando con acento americano? Que por cierto, por cierto, no sé si aprendieron de aquella crisis que ustedes generaron y lo que supuso apoyar una guerra en el bando equivocado. Supuso 192 muertos y encima ahí es donde ustedes comenzaron a activar la máquina del fango. Gracias, presidente. Señorías. Mire, empezando por el señor Celada, que yo creo que están tan nerviosos que se ha pasado de frenada. Mire, suelo decir muy claramente, pero yo prefiero una foto de Aznar con bus que una foto de Pedro Sánchez con el de los deta, que es lo que ustedes han hecho para seguir en el gobierno. Uno. Dos. Que usted responsabilice a un partido político o a un gobierno democrático de un atentado, como acaba de hacer usted, es algo que ni siquiera de usted era esperable. Demuestra la poca catadura moral que tiene usted. Y tercero. Equidistantes nunca. Entre una democracia como Israel y terroristas, estaremos siempre del lado de una democracia de Israel. No le quepa la menor duda. Miren, es decir, cuando me preparaba esta intervención, tuve muy pocos segundos de duda. Dije, a lo mejor me tengo que preparar algo serio, porque la izquierda viene aquí con una propuesta blanca, honesta, sin sectarismo, humanitaria. Pero no, evidentemente no ha hecho más que empezar a escuchar a la señora Carmona y luego a la señora Zelada para ver que a lo que han venido es a esto, a extender una cortina de humo sobre un tema que evidentemente no afecta a la Asamblea de Madrid, para que no se hable de lo que realmente les preocupa y para hacer un nuevo ejercicio de antisemitismo. Mire, voy a dejar algunas cosas claras desde el principio, porque yo creo que es importante. Uno, mire, sobre la solución del conflicto entre Israel y Palestina, nosotros siempre hemos defendido la que la solución debe ser los dos estados. El problema siempre en este conflicto ha sido el cómo y el cuándo debe realizarse ese reconocimiento. Y desde luego que plantearlo desde el minuto uno al mayor atentado que ha hecho jamás no es el momento. Mire, el reconocimiento de un estado palestino debe ser realizado como resultado de un proceso negociador que cuente con el consenso internacional y con el acuerdo de ambas partes y no de manera unilateral como premio a una matanza que es lo que ha hecho el presidente del gobierno de España. Cuando uno reconoce un estado, reconoce unos límites geográficos y reconoce un gobierno. Reconocer a un país en manos de una organización terrorista con un gobierno títere no es la solución. Y cinco, traer al debate social y político y tratar de que esto ocupe minutos de televisión y radio no va a tapar la corrupción del gobierno del Partido Socialista y de su mar. Y como tampoco crear un conflicto con Argentina va a tapar los chanchullos de la mujer y el hermano del presidente ni tampoco los líos internos que tiene más Madrid con su mar. Miren, lo vamos a decir muy claramente para que vean que no hay equidistancia. Israel es el dique de contención contra el terrorismo y la única democracia en Oriente Medio. Una democracia que nunca ha tenido el apoyo y el respaldo de la izquierda española para quien la solución es radical y sencillamente aniquilar al pueblo de Israel. Porque eso, y no otra cosa, significa desde el río hasta el mar. Acabar con el pueblo de Israel, que es lo que ha defendido la vicepresidenta del gobierno. Y en el Partido Socialista, encantado. Porque para eso están también ustedes, para echar una mano a sus socios de gobierno en un momento complicado. Y la mejor manera de evitar los problemas es tratar de centrarse en cosas que les unan, como es esta. En vez de hablar de los problemas que realmente preocupan a los españoles y que les tienen a ustedes más preocupados. Un gobierno en manos de golpistas y lo peor de todo es que es un gobierno asolado por la corrupción y que cada día aumenta sus tics autoritarios para eludir explicaciones. Yo les alabo el intento de hablar de otras cuestiones para tapar los problemas de sus socios y de los suyos propios. Pero no hay conflicto internacional que pueda ocultar tanta podredumbre, tanta corrupción y tantos ataques al Estado de Derecho por parte de la izquierda en este país. Muchas gracias. La verdad es que oír ciertos discursos a estas horas revuelve un poco el estómago. Pero bueno, mire, señor Serrano, que usted me descalicite para mí es un auténtico halago. Se lo puedo garantizar. Es un auténtico halago porque es ya una declaración de intenciones que su grupo para debatir una PNL que tiene que hablar de diplomacia, de política internacional, de cooperación, le hayan puesto a usted al frente. Si de usted solamente hay que leerse los tuits que publica diariamente. Si de usted solo falta leerse los tuits que publica diariamente para saber cómo es usted. Mire, yo le digo una cosa. Jamás son unos asesinos. Lo son. Pero es que Netallajo es un asesino. ¿Usted se atreve a decirlo conmigo? No, no se atreve. Vale, bien. Y yo me pregunto una cosa. ¿En qué momento el Grupo Parlamentario Popular ha perdido la humanidad? ¿De verdad? ¿En qué momento la ha perdido? ¿La perdieron cuando firmaron los protocolos de la vergüenza? ¿La perdieron cuando negaron la pobreza de Madrid? ¿La perdieron cuando están pidiendo a las familias que devuelvan el dinero por un servicio asistencial sanitario en las residencias? ¿La perdieron cuando ha habido 7.291 muertos en las residencias? ¿La perdieron cuando han quitado el remi a las familias más vulnerables? ¿En qué momento han perdido ustedes la humanidad? ¿De verdad? ¿En qué momento la han perdido? Y mire, habla usted de un gobierno débil. Yo creo que en España nos tenemos que sentir sumamente orgullosos de que hay una terna que son Pedro Sánchez, el ministro Álvarez y Josep Borrell al frente de la diplomacia española y europea. Y no solamente lo reconoce este país, se reconoce a nivel mundial. ¿Ustedes se imaginan que hubiera sido a la señora Ana Palacios, ministra en los gobiernos de Aznar, aquella que gestionó, que pagó dos millones de euros a un love americano para que al señor Aznar le condenasen con una medalla que posteriormente se ha analizado por el Tribunal de Cuentas, que aquello fue una pura compra? ¿Se imaginan a la señora Ana Palacios? ¿Se imaginan al señor Margallo que lo primero que dijo cuando accedió al puesto de ministro de Exteriores fue decir que Gibraltar es español? ¿Se imaginan lo que hubiera supuesto esta crisis, esta grave crisis, con estos personajes al frente de la diplomacia española? Mire, yo termino simplemente con una recomendación que le digo. Dígale a la señora Ayuso, primero, que el señor Milín no se va a reunir con el canciller alemán, que parece ser que esta mañana estaba desinformada. Segundo, que confiemos, por favor, que no le ponga una medalla al señor Netanyahu aquí a unos cuantos años. Y tercero, que por fin ha conseguido la foto. Aznar tenía la de los pies en la mesa y ella la de la medalla con mi ley. Gracias. Sí, la verdad es que, señor Cerada, la prueba de que el salsismo lo contagia a todos es precisamente usted, que vino como un socialdemócrata moderado y mire cómo ha acabado. Y mire, yo no voy a entrar en un discurso de sentimentalismo, de ver quién es más humanista, quién tiene más sensibilidad, y siempre están con el tema del odio, porque no va de esto, esto es lo que ustedes quieren dar un millón a una ONG, con la que ustedes tienen muy buena relación, que me parece muy bien. Pero mire, como todo lo llevan al campo del odio, pues hagan como acaba de hacer Maduro, que ha cogido al fiscal general en Venezuela y le han dicho a dos opositores. Venga, procéseles por delito de odio. Ustedes utilizan el delito de odio. Nosotros no odiamos a nadie. Odiamos sí, odiamos la pobreza que ustedes representan y lo que están ustedes haciendo como país. Pero mire, no me voy a desviar. Mire, ni la crisis de refugiados en Palestina, ni la crisis con la Argentina, ni los problemas con la Argelia, de los resultados de las europeas, ni sus exagerados cuentos de que viene la ultraderecha, ni las salidas de tono de un ministro que parece salido de un safari, ni el franco-modín como han vuelto a utilizar otra vez, ni sus ataques al PP, a Ayuso, a la justicia o a los medios de comunicación. Todo esto que están haciendo lo hacen para tapar dos realidades. Y una cual es, mire, le voy a decir, una es que Madrid en estos momentos tiene un gobierno legitimado por las urnas, que le vota a la gente y con el apoyo maritario de los madrileños, que está cumpliendo su programa, que ha presentado ya diez leyes en esta Cámara y que está cumpliendo su programa. Y enfrente, lo que tenemos es un gobierno débil, incapaz de sacar nada adelante, solo una ley, la de amnistía, para perdonar a quienes les han permitido que estén en el gobierno. Y fotos, sí, hay fotos que me conmueven, a mí me conmueven muchas fotos. Mira, a mí me conmueve, por ejemplo, esta foto, esta foto que refleja un momento. No, perdón, esta es una foto de un mafioso, no, la que me conmociona es esta, que es de otro momento. Son muy parecidas. Mire, aquí está un jefe de la mafia, Correone, y aquí está otro jefe de otro equipo. Aquí tiene a Pedro Sánchez, mire, a mí me preocupa esta foto. Y esto de lo que ustedes no quieren hablar, y por eso quieren hablar de política internacional. Una foto en la que está el jefe del gobierno, este de aquí es el fiscal general del Estado, este de aquí es el fiscal general del Estado, no se equivoquen, hay quien cree que es el abogado de la mujer del presidente, es que lo hace a tiempo parcial. ¿Y quién está en la foto contemplando? La tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, involucrada en el caso Coldo y en un caso de Puertos de Baleares. Este es el problema que tiene España en estos momentos, por mucho que ustedes traten de derivar la atención a otras cuestiones. Pero miren, pero miren, es la última, este es el último pleno de este periodo de sesiones, así que toca desearles lo mejor durante este tiempo que no nos veamos, y simplemente desearles y pedirles una cosa, que no cambien, por favor. Señorías de Más Madrid, sigan como hasta ahora, atacando a la comunidad, al Partido Popular y a la presidenta, y haciendo de palmeros del gobierno de Sánchez. Sigan. Y ustedes, señores del Partido Socialista, igual. Cada vez que haya que elegir entre los madrileños y el sanchismo, sigan eligiendo el sanchismo. Entiendo que es la manera para que sus portavoces puedan llegar vivos al debate sobre el Estado de la región. Nosotros les esperaremos. Nosotros se queremos lo mismo aquí. Ya veremos ahí enfrente en un tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.